El equipo ya está listo para pelear en este partido en la provincia de Rosales ¡Llegamos con todo! Toca rápido acá Ponle balón de nuevo Tira a la larga ¡Puede llegando a Rodríguez! ¡Sí se hace! Ahora todos nos salgan al equipo ¡Ahora sí, Buenos Aires! ¡Con todo! ¡Puede llegando a Rodríguez! ¡Ya logra mantener el empaque! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Recupere el balón! ¡Amín! ¡Amín! ¡Queda el mundo contra uno! ¡Despacio! ¡Qué oportunidad que disparició el jugador! ¡Pasa! 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 ¡Pasa que no se ven siempre! Queda 60 segundos que te canso. Unido. Una nueva posición. Antes de comenzar, con la visibilidad de la paz. Un gol de Consuelo para la linchada. Un gol de Consuelo para la linchada. Un gol de Consuelo para la lucha. 5, 4, 3, 2, 1 Llegamos al fin de este primer tiempo A este leamos un equipo En breve arrancamos para la segunda parte No se vaya a ningún lado Arranca el fútbol Vamos, vamos Vamos Recupere el balón Arranca el fútbol Qué mal suerte que tuvo el jugador 10 a 1 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 1 1 10 a 1 10 a 1 10 a 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!